Así es, en su discurso de tercer año de gobierno, el presidente de la República destacó varios logros durante su gestión, entre ellos en la rama de educación, salud, seguridad, e hizo un llamado a los diputados para hacer un nuevo pacto fiscal. Estamos construyendo un país más productivo, educado y seguro. Cumplimos la promesa de hace tres años. Tenemos razones para estar optimistas en este tercer aniversario. La población va recuperando la esperanza de poder vivir en paz y tranquilidad. Gracias a las medidas de seguridad y el esfuerzo conjunto de todos, hemos reducido en un 53% los subsidios. En el marco de nuestro compromiso de convertir el acuerdo en una política de Estado, hago un llamado a todas las fuerzas políticas a un segundo acuerdo fiscal que asegure estabilidad y sostenibilidad a las finanzas públicas para beneficio de la población. El mandatario resaltó también los esfuerzos que se han hecho para que el país sea menos vulnerable al cambio climático. Muy buenas tardes para todos. Gracias. Gracias.